Miles de mujeres marcharon el 3 de junio en las principales ciudades argentinas para denunciar los crecientes feminicidios y reclamar políticas públicas de equidad de género al grito de ni una menos. Por tercer año consecutivo, mujeres de diferentes organizaciones tomaron las calles para exigir acciones concretas a todos los poderes del Estado. En Buenos Aires, la marcha central se realizó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en un desfile que demostró la diversidad de los reclamos y exhibió los rostros de mujeres asesinadas. Un grupo comenzó la jornada con talleres públicos sobre equidad de género frente al Congreso, mientras que otro partió desde los tribunales y colmó calles, puertas y ventanas con cintas violeta, símbolo del movimiento. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.